Y para los micrófonos, sus micrófonos, del ochenta y ocho punto nueve, se encuentra don Miguel Molina, desde Ginebra, Suiza, mi querido Miguel, muchas gracias por reportar, pues, este segundo día, lo que está sucediendo en Ginebra, donde un comité de expertos de las Naciones Unidas ha concluido ya la evaluación de México en materia de derechos de los niños, que como nos decías ayer, pues, no pintan muy, muy bien del todo, ¿eh? No realmente, Ramsés, hubo muchas preguntas, hubo muchas respuestas, y aunque las respuestas no satisfacieron completamente las preguntas, sí hubo la sensación de que quedaron satisfechos muchos de los asistentes. Los expertos llegaron a la conclusión de que México ha hecho avances en materia de derechos de los niños, y ha cumplido hasta cierto punto con sus compromisos sobre estos derechos. Sin embargo, la sesión de hoy abrió con el eco de las palabras que dijo ayer Jorge Cardona Llorenz, experto español en derecho infantil. Efectivamente, eso es lo que dice, y bueno, esto es lo que se está realizando, y entonces, Miguel, ¿a qué conclusión pudiera llegar los expertos? ¿Ha cumplido México con los compromisos sobre los derechos de los niños? En general, como te decía, sí se considera que hubo avances, sobre todo con la promulgación de la ley de protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, en diciembre del año pasado. Esta ley, que representa un par de aguas en la historia de los derechos humanos en México, fue elogiada por más de uno de los expertos del Comité de las Naciones Unidas. Y el subsecretario de Relaciones Exteriores para Derechos Humanos, Jorge Gómez Robledo, me dijo al terminar la reunión que la nueva ley puede cambiar las cosas en México. El nuevo marco legislativo establece una enorme cantidad de acciones para llevar a cabo, pero quizás lo más importante a destacar es que, a partir de ahora, el proceso de armonización a nivel de los estados de la república se está llevando a cabo sobre la base de un modelo idéntico para todos los estados. Tenemos una suerte de ley modelo estatal de manera tal que todos los estados de la república estén sobre objetos al mismo estándar. Estas declaraciones del subsecretario Ramsell fueron más o menos exclusivas porque no aceptó dar conferencias y entrevistas al terminar las dos jornadas, es decir, ayer por la tarde y hoy durante la mañana en que se evaluó el cumplimiento de México. Te puedo decir, sí, que los temas más importantes de esta evaluación fueron la pobreza, como ya decía Jorge Cardona, pero también el respeto a los derechos de niños con incapacidades, se habló incluso del teletón de manera muy fuerte. También se habló sobre el derecho de los niños a la educación, el derecho de los niños a protección cuando son víctimas de abusos sexuales o de violencia de cualquier tipo y, sobre todo, cuando se trató de hablar de temas de violencia sexual, el gobierno mexicano por primera vez reconoció que había un problema y un problema más o menos serio con los abusos sexuales a manos de religiosos. El ex sacerdote y activista de derechos humanos Alberto Atié, quien lleva años denunciando los abusos de religiosos contra menores, me dijo que lo que el país necesita es pasar de las palabras a los hechos. Un tema que salió alrededor de todo el proceso de la comparecencia es que México es un país muy formal, que ha firmado muchos tratados, convenciones y acuerdos internacionales, pero de esas firmas y tratados que ha firmado a la aplicación, reconocimiento, supervisión, sanción, cuando se cometen delitos, hay unos vacíos enormes. Y en materia de derechos de niños y niños quedó claro que hay muchas cosas pendientes por hacer. Perfecto, Miguel. Ahora, ¿qué hacen los expertos con el informe y las respuestas del gobierno mexicano, Miguel? Los expertos van a evaluar de manera más detenida las respuestas del gobierno mexicano. Incluso están esperando que el seguimiento que el gobierno mexicano ofreció a algunas de las preguntas para las cuales no había una respuesta inmediata en términos de datos o de estadísticas, que fue uno de los, digamos, problemas que tuvo esta evaluación porque, como te decía ayer, las respuestas de la delegación mexicana encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores y la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Laura Vargas, fueron muy vagas, muy generales, y no respondían de manera directa a las preguntas. En ese tenor, creo que la sensación que hubo entre los expertos es que México es un país demasiado formal. Hubo un momento en que ya las respuestas no eran de parte de la directora de no sé qué, de la Procuraduría General, sino de la señora Laura de la Procuraduría. Había demasiada, digamos, desorganización en ese sentido. Pero el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, también habló con nosotros y me dijo que muchos de estos avances que fueron reconocidos por los expertos se deben al trabajo que han hecho organizaciones no gubernamentales y un buen ejemplo es, como te decía, la reciente Ley de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. Esta ley surge en mucho de las aportaciones que hace la sociedad civil. Por otro, es muy importante estar atento a lo que ellos van marcando. Ellos se convierten en vigilantes, en acompañantes y en muchos casos también en ofertantes de servicios que sirven para completarlos del Estado. En términos generales, Ramcés, creo que la evaluación de México en torno a los derechos de los menores en el país está por recibir una evaluación que, si bien no va a ser completamente laudatoria, completamente elogiosa, sí va a reconocer, como te decía al principio, algunos avances que se han logrado. Quizá el gran problema de México es que, de muchas maneras, se sigue confundiendo el discurso con los hechos. Es decir, se sigue confundiendo la noticia de anunciar un programa, de anunciar un proyecto y confundirlo con los logros que este proyecto busca, como si el solo hecho de dar a conocer que se está creando un programa contribuyera ya de inmediato a resolver los problemas que busca resolver. Quizá México está en tránsito a una etapa distinta de los derechos humanos. Tanto los expertos como los funcionarios mexicanos de alto nivel, 24 de ellos asistieron a estas reuniones, reconocieron que este tipo de diálogos sirve, en última instancia, para que el país se entere o se dé cuenta de cómo va y haga las correcciones y tome las medidas necesarias. Y en el caso de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, las medidas necesarias no solo son necesarias, sino también urgentes. Y no ver el rostro de la pobreza, de la pobreza, perdón, y no ver el rostro de la miseria en el rostro de un niño, mi querido Miguel Molina. Como siempre, impecable este reporte que nos haces desde Ginebra. Con el afecto de siempre, Rancés. Muchas gracias. Es los pocos medios, ¿eh? Los pocos medios de comunicación en México donde un periodista de todo el nivel de la calidad del periodista misanteco Miguel Molina para reportar lo que sucedió con los expertos de las Naciones Unidas en la evaluación de México en materia de derechos de los niños.